Regresamos con más a República H y el gobierno de Joe Biden aprobó una nueva medida que permitirá que miles de cónyuges e hijos que son ilegales en Estados Unidos pidan la residencia permanente. Le platico de qué se trata. La nueva medida anunciada por el presidente Joe Biden permitirá que miles de cónyuges e hijos indocumentados soliciten la residencia permanente de Estados Unidos. Podría apoyar a 500 mil cónyuges y 50 mil niños y adolescentes menores de 21 años. Para poder ser elegible, la persona debe haber vivido al menos 10 años en Estados Unidos hasta el 17 de junio del 2024. Estar legalmente casado con un ciudadano o ciudadana estadounidense y no tener registros de faltas o conductas delictivas. Los dreamers también serán beneficiados. Podrían obtener visas de no migrantes basadas en empleo. Estos solicitantes deben haberse graduado de alguna institución educativa de Estados Unidos y tener una oferta de trabajo calificado. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Y el presidente López Obrador habló de este tema, celebró la decisión de su homólogo, el presidente Joe Biden. Celebro que el presidente Biden lo esté haciendo. Hay toda una corriente antimigrante en Estados Unidos. Usan el tema migratorio con propósitos electoreros, politiqueros. Quien también celebró esta decisión fue la canciller Alicia Bárcena y destacó que facilitar la unidad de familias con estados migratorios mixtos y el acceso de beneficiarios de DACA es fundamental para el bienestar de ambas naciones. Y precisamente para platicar sobre todo esto, saludo con mucho gusto a don Pepe Carreño, editor en jefe de la sección Orbe en el Heraldo de México. Don Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto platicar con usted de esta medida en primera instancia que no sé usted me dirá si también tiene tintes políticos o si sale de lo más profundo del corazón del presidente Joe Biden. Mire, la verdad es que sí es una medida 100% política, aunque también al mismo tiempo es una medida que es 100% justa y debía. Es algo que los demócratas deben o debían a los latinos durante los últimos 20, 30, 40 años. Lo cierto es que esta por lo menos decisión en concreto beneficia, se espera que beneficie a medio millón de personas, personas que tienen más de 10 años residiendo en Estados Unidos, casadas y ya con hijos, casadas con ciudadanos americanos y ya con hijos. Esto obviamente es muchísimo más agradable, muchísimo más justo que la virtual división de familias, porque antes no existía la posibilidad de que una de estas personas tuviera la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos una vez que fuera detenida o sorprendida. Igualmente es muy importante que los llamados soñadores vuelvan a tener las posibilidades de retomar su vida, una vida legal en los Estados Unidos. Hay que recordar que los soñadores son los hijos de mexicanos indocumentados que llegaron a los Estados Unidos como niños. Y que de hecho fueron criados en Estados Unidos, son en muchos sentidos ciudadanos estadounidenses, pero sin documentos. Entonces no es que ser ciudadano mexicano sea desagradable ni mucho menos, pero al mismo tiempo no es la cultura con la que ellos vivieron, nacieron, se criaron. Y para ellos ha sido una lucha muy fuerte el hecho de que el gobierno mexicano haya apoyado mucho de lo que hicieron, no todo, es bien importante. Y ahora esta decisión del presidente Biden se da ciertamente en el marco de un tema político importante, porque no es nada más la parte, la política migratoria no puede ser solo la parte punitiva. Hace un par de semanas, recordemos, el presidente Biden anunció una serie de medidas para limitar el acceso de migrantes a la frontera con Estados Unidos, para limitar el número de migrantes que serían recibidos para encontrar asilo en los Estados Unidos y muchos otros serían devueltos a México, a querer o no también. Entonces hay la parte punitiva y existe la parte justa ahora. ¿Qué es lo político de todo esto? Pues recordemos que el expresidente Donald Trump, que es el candidato presidencial republicano, es decir, ya en todo, si no en lo formal, ha prometido que desde el primer día comenzará una política de deportación de once y pico millones de indocumentados, que se estima y que empezará con toda una serie de medidas para limitar la llegada y la estancia de migrantes. Ahora bien, si lo va a hacer o no, eso es una cuestión a discutir. La realidad es que el contraste que se establece entre Biden y tomando medidas fuertes, pero al mismo tiempo medidas que de alguna manera son lenientes o hasta benevolentes, y un Trump que solo promete garrote, pues teóricamente debe ser muy atractivo o si no, por lo menos llamar la atención para los votantes latinos. Es importante, esto es importante porque hay varios estados donde los votantes latinos, de acuerdo con lo que se sabe, tienen la capacidad de inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato. Estados como Nevada, como Colorado, como Illinois, como Georgia, como Arizona, que es donde se están disputando la elección presidencial, es ahí donde los latinos tienen una posibilidad. Es ahí donde los latinos son cortejados por Trump y también por Biden, pero es ahí donde tienen la posibilidad de ejercer un voto más importante que nunca. Sí, y en esta balanza que se encuentra justo el tema migratorio, lo podríamos ver así, don Pepe, al centro el tema y por los costados las propuestas de ambos candidatos, del actual presidente y de quien aspira a ser el sucesor, de volver a la Casa Blanca, que es el caso de Donald Trump, y también de esta indecisión que podría generarse entre los votantes. Es francamente muy duro, muy complicado, porque, bueno, viéndolo desde afuera, viéndolo nosotros desde afuera, creo que no hay opción, una política y otra son como la luz y sombra. Ahora, si esto va a ser suficiente para que Biden logre que los votantes se olviden de sus aparentes problemas de senilidad, los problemas aparentes de ya no tener aparentemente un control completo de su cerebro o de su cuerpo, pues eso es otra cosa. Pero el tema de la migración ha sido uno que ha estado debatiéndose en esta elección desde hace más de un año, para esta elección, y es uno de esos temas que llevan debatiéndose en los Estados Unidos desde su fundación y nadie ha logrado jamás solucionarlo. Y veremos, porque seguramente ya cercano a la fecha de la elección, las propuestas, las medidas que correspondan todavía al actual gobierno, si sean todavía más nobles o si se endurezcan de acuerdo a las necesidades tanto de la propia jornada. Lo más probable es que ambas partes endurezcan un poco sus posiciones, es lo más probable, es lo que se espera. Por ejemplo, en la Convención Nacional Republicana, que tendrá lugar a mediados de mes, amarillados de Julio en Milwaukee, pues lo más distinguido va a ser el número o la cantidad de grupos pseudo nacionalistas, nativistas, racistas, etcétera, que van a estar ahí, tratando de hacerse escuchar por Trump y los republicanos, o con los republicanos. Y en el caso de los demócratas, que tendrán su reunión un mes después en Chicago, pues ahí lo importante será también ver cómo los demócratas son presionados por grupos latinos. Eso va a ser interesante. Y lo vamos a seguir analizando, como siempre, con esta lupa tan puntual que tiene Don Pepe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias.